Bienvenidos mis queridos niños y niñas de Tercero Básico. Espero hayan tenido un maravilloso descanso y ahora retomemos con mucha energía nuestras actividades del colegio. En esta nueva experiencia nos vamos a dedicar a comprender la asignatura de Historia. En ella vamos a trabajar las principales zonas climáticas del mundo. Les saluda su profesora Jessica Escalona y podemos observar en nuestro globo terráqueo, ¿verdad?, donde nos encontramos. Bien, amigos, comencemos. Te presento nuestra ruta de aprendizaje. ¿Qué haremos? Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo. ¿Cómo lo haremos? Identificando, ¿verdad?, en mapas las principales zonas climáticas. ¿Y para qué lo haremos? Para ampliar nuestro conocimiento sobre las zonas climáticas presentes en todo nuestro planeta Tierra. ¡Qué interesante nuestro tema! Vamos a conocer aún más. No olvidar las recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio del hogar. Los cuatro puntos importantes que aparecen ahí son necesarios porque estas conductas nos ayudarán a mantener nuestra concentración y alcanzar un aprendizaje significativo. Así que, por favor, elimina todo tipo de distractor y utiliza tu concentración para avanzar y aprender mucho mejor. Bien, amigos, la estructura de nuestra clase tenemos que, como nuestro objetivo, es identificar y ubicar mapas, ¿verdad?, y en ellos identifico, ¿qué? En nuestro desarrollo vamos a trabajar aquellos conceptos nuevos que vamos a observar y realizar las actividades presentes en la guía. Para sintetizar, en el cierre vamos a realizar un resumen, realizar algunas actividades y evaluar lo aprendido a través del material enviado a sus casas. Bien, necesito que pongas mucha atención porque es el inicio de nuestra clase. En esta experiencia podrás aprender a identificar las zonas climáticas presentes en nuestro planeta para valorar el entorno, comprender la relación del ser humano con el medio geográfico y el uso de estas herramientas para ubicarnos en el planeta. En la clase anterior conocimos la representación de la Tierra, en ella logramos reconocer las líneas imaginarias, ¿verdad?, que subdividen nuestro globo terráqueo, como podemos ver en el lado derecho, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro globo terráqueo y está subdividido por nuestras líneas imaginarias. Nosotros ya trabajamos la línea del ecuador que subdivide, ¿verdad?, en dos mi globo terráqueo. Luego vienen los polos, ¿verdad?, que se encuentran en la base al finalizar nuestro globito y los trópicos que los podemos encontrar en medio, ¿verdad? Tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Bien, amigos. Antes de comenzar recordaremos que las líneas de referencia de la Tierra son la línea del ecuador, viene a ser la más importante. ¿Por qué? Porque ella divide en dos mitades los trópicos, los círculos polares también situados cerca de los polos. Te invito a leer, ¿cierto?, las características para recordarlo. Nosotros ya pasamos a esta materia, así que es necesario que pongas mucha atención para realizar una lluvia de ideas de lo presentado. Bien, nuestra línea del ecuador posee las siguientes características. Es la línea de referencia más importante. Es un gran círculo que divide la Tierra en dos grandes partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte se encuentra al norte del ecuador y el hemisferio sur, como lo dice su nombre, al sur del ecuador. Bien, amigos. Luego vienen los trópicos, ¿verdad? Esos trópicos son también líneas imaginarias que se encuentran al norte y al sur del ecuador. Las líneas que están en el hemisferio norte se llaman trópico de Cáncer y la que está en el hemisferio sur se conoce como trópico de Capricornio. Los círculos polares, como su nombre lo indica, son círculos imaginarios que se ubican cerca de los polos. Quiere decir, ¿verdad? En aquellas bases. Cuando yo veo el globo terráqueo desde arriba se ven círculos, ¿ya? Por eso acá llamamos líneas imaginarias y cuando tenemos otra visión le llamamos círculos. Bien, amigos. La línea que se encuentra en el hemisferio norte se llama círculo polar ártico y aquel que se encuentra en el hemisferio sur se llama círculo polar antártico. Bien, amigos. Para terminar de analizar nuestra base para aprender lo nuevo, vamos a recordar a través de las siguientes preguntas. Y es necesario que tú las respondas en tu guía. Bien, espero con esta información puedas reconocer cada una de las preguntas y responder, por favor, con una respuesta completa. Vamos a continuar. En el desarrollo de nuestra clase vamos a trabajar observando primero los paisajes, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿Qué me quieren contar? Y para eso necesito tu atención. Comenzaremos a estudiar las zonas climáticas del mundo, identificando y usando estas zonas en nuestros mapas. En el planeta existen distintos climas, es decir, distintas condiciones de la atmósfera, como la temperatura y la lluvia, que son medidas en periodos prolongados de tiempo. Estos dan origen a diferentes paisajes, algunos con mucha vegetación y otros muy áridos. Lo anterior ocurre porque los rayos solares se distribuyen de manera desigual en la superficie terrestre. La energía del Sol es muy importante, pues esta llega en forma más directa a las zonas cercanas a la línea del ecuador, como podemos ver en nuestra imagen. Bien, aquí tenemos la zona cálida, ¿verdad? Que se encuentra cerca de nuestra línea del ecuador, que subdivide acá. Las cuales, en consecuencia, son más cálidas. A medida que nos acercamos a los polos, la temperatura baja, ¿verdad? Nosotros ya sabemos dónde quedan los polos y podemos observar que tenemos la zona fría, la zona templada, la zona cálida, ¿verdad? Y también la zona templada se subdivide en norte y en sur, al igual que la zona fría. Bien, amigos, continuamos. Bien, vamos a pensar, ¿verdad?, en la temperatura y las lluvias del lugar donde vives. Y para eso vamos a comentar. Ya, necesito que respondas en tu cuadernito estas dos preguntas. ¿Qué características tiene la temperatura y las lluvias? Y como pregunta número dos, ¿esas características son iguales en todo Chile? Y el mundo, por favor, fundamenta tu respuesta. Bien, tenemos una imagen hermosa al lado donde aparecen los diversos tipos de paisaje de nuestro mundo. Podemos observar que tenemos el desierto, el polo, los cambios en el paisaje, ¿verdad?, que se van produciendo por escasez o por exceso de lluvias. Y también por todos nuestros elementos naturales, ¿verdad?, que van cambiando las circunstancias de nuestra naturaleza. Los elementos naturales influyen directamente en ella, ya sea para ayudarla o, en algunos casos, ¿verdad?, para necesitar de algún hombre bueno, ¿verdad?, que pueda utilizar cierto sector y mejorarlo. Ya existen muchas personas que cuidan nuestra tierra y esas personas se dedican a que esto funcione muy bien. El paisaje rural lo podemos observar en esa imagen. Tenemos el paisaje urbano que pertenece a donde nosotros estamos viviendo. En el paisaje de interior tenemos algunas montañitas, ¿verdad?, y el llano. En los paisajes de la costa tenemos aquellas islas, las playitas y los acantilados. Perfecto, amigos. No olvidar también los ríos y los lagos. Vamos a continuar. Recuerdo que puedes hacer una pausa en el video para que puedas analizar cada uno de estos puntos, leerlos de nuevo para que no te quede ninguna duda. Bien, vamos a comenzar con el primer paisaje que vamos a analizar. Y estamos en nuestra zona cálida. Ella se ubica entre los trópicos y suele ser calurosa durante todo el año. Los paisajes de esta zona varían desde aquellos donde prácticamente llueve todo el año a otros que son muy escasos. Esto permite agruparlos en húmedos o tropicales, como la selva y la sabana, y en secos, como el desierto cálido y la estepa cálida. Podemos observar aquí que tenemos una selva, ¿verdad?, la selva amazónica de Brasil, y aquí tenemos la selva de Panamá. Es uno de los ecosistemas más ricos, tanto en la flora como en la fauna. Podemos encontrar, ¿cierto?, en nuestro planeta ambos paisajes. Vamos a analizar el paisaje desértico y algunas de sus características. Aquí aparece nuestro desierto, ¿verdad? Es el Salar de Atacama y el desierto de Sara. Es un área de superficie terrestre o casi totalmente deshabitada, en la cual las precipitaciones casi nunca suceden y el terreno es árido, ya que tienen temperaturas muy elevadas. Bien, entonces podemos observar que hay una gran diferencia. Aquí tenemos mucha vegetación y aquí el paisaje es más seco, más desértico, ¿verdad? Bien, amigos, vamos a continuar ahora con los paisajes presentados en nuestras zonas templadas y frías. La mayor parte del territorio habitado en Chile se ubica en la zona templada. En las zonas templadas, ubicadas entre los trópicos y los círculos polares, como lo vimos anteriormente, habitan la mayor parte de los seres humanos y, al igual que en la zona cálida, existen distintos paisajes. Los paisajes de alta montaña son azonales, ya que se ubican en todas las zonas climáticas, en los lugares donde hay cordilleras y altas montañas. Podemos observar que tenemos un paisaje montañoso y un paisaje fluvial. En el paisaje montañoso tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y en nuestro paisaje fluvial tenemos dos ríos, el Tolte y el río Bienamigos. Ellos poseen algunas características importantes y es necesario que tú prestes atención y las puedas leer. Los paisajes de la montaña están formados por montañas y valles, eso es muy importante. Adivina para qué nos sirven las montañas. Ellas son muy grandes en sus elevaciones de terreno, ¿verdad? Y tienen unas pendientes muy altas. Cuando tienen poca altura, reciben el nombre de colinas o cerritos. En cambio, cuando son montañosos y bien grandes, reciben el nombre de montañas. Bien, amigos. En el paisaje fluvial que vienen a ser nuestros ríos, son aquellos que se encuentran en las llanuras, cerca de los ríos. Podemos ver otros elementos naturales, como los bosques y los prados. Son zonas húmedas donde crece la hierba y en ellas se alimenta el ganado. Las tierras son muy apropiadas para la agricultura y en ellas abundan los campos de cultivo. Por ejemplo, existe mayor concentración de la población por ser óptimo para vivir en él. Bien, amigos. También dentro de aquellos paisajes encontramos los lagos y las playas. Bien, aquí podemos encontrar el lago Yanquiwe, ¿verdad? Y la portada de Antofagastra. O también nuestra playa que queda en Viña, ¿verdad? En Reñaca. Ellas tienen algunas características y yo sé que tú las conoces. Te invito a que las puedas leer nuevamente. Ahora vamos con los paisajes de la zona fría. La zona fría se encuentra en los círculos polares, ¿verdad? Y los polos, donde los rayos del sol llegan inclinados. Lo que implica la existencia de bajas temperaturas. Quiere decir que no llega mucho, ¿verdad? Y también, a falta de sol, escasea nuestra vegetación. Estas condiciones dan origen a los paisajes fríos. Tenemos el campo de hielo norte, ¿verdad? Y podemos observar que nuestros animalitos que crecen en aquellas zonas frías, ¿verdad? Las tierras que rodean el círculo polar ártico en el hemisferio norte y las que rodean el círculo polar antártico en el hemisferio sur, incluyendo la Antártida. Se caracterizan principalmente por tener casi permanentemente una temperatura baja. La humedad en el aire es inexistente. Y el viento suele ser bastante intenso, lo que hace muy mal a las condiciones de vida bajo este clima. Ahora, amigos, te invito a que podamos aplicar y relacionar los contenidos ya trabajados. En aquella imagen me pide que debo identificar y unir una línea, con una línea, ¿verdad? Cada clima con su respectiva fotografía. Nosotros ya trabajamos los climas tropicales, desérticos y polar. Así que espero te vaya muy bien. Recuerda que puedes pausar el video. Si te quedó alguna duda, como es mucho contenido, generas una pausa y lo vuelves a leer para que te quede muy bien explicado y entendido en tu cabecita. Ahora, vamos a nuestro desafío. Ustedes, ¿cierto? Van a, para complementar nuestra guía, vamos a leer desde la página 48 a la 51, donde aparecen los tipos de paisajes, ¿verdad? Y sus características, para complementar nuestro video y nuestra guía. Luego, en la página 47 y 52 en particular, tienen una actividad que debes realizar a conciencia y bajo la lectura, ¿verdad?, de las páginas anteriormente vistas. Espero te vaya muy bien. No olvides mandarme una fotito de las actividades realizadas. En el cierre, vamos a analizar, ¿verdad?, la ruta de aprendizaje que realizamos el día de hoy. Trabajamos en la geografía de nuestra tierra, identificando y ubicando en mapas las principales zonas climáticas del mundo. Trabajamos los climas cálidos, templados y fríos, analizando cada uno de ellos en nuestro objetivo. Ahora, vamos a resolver las siguientes preguntas sobre el nuevo aprendizaje. Estoy seguro que estás en condiciones de poder responder a ellas. La primera me indica, ¿podrías indicar el clima presente en la zona polar? Pregunta 2, ¿conocen los climas templados? ¿Podrías dar un ejemplo? Son dos preguntas en una. Por lo tanto, deben tener dos respuestas. Ahora, vamos con la última pregunta. Me dice, ¿qué características principales posee el clima cálido? Espero te vaya muy bien en tu respuesta. Recuerda mantener el orden en tu escritura y mantener una buena ortografía. Te felicito por todo tu esfuerzo y el trabajo realizado. Completaremos nuestras respuestas con lo aprendido desde este video y nuestros recursos de aprendizaje. Bien amigos, no podemos olvidar que debemos revisar lo aprendido con algunas afirmaciones que aparecen en el recuadro. Como tú ya sabes, debes marcar la afirmación que refleje tu aprendizaje. Bien, sueñen grande y pasarán cosas gigantes. Te deseo un hermoso día y que puedas seguir aprendiendo en conjunto con tus padres desde casita. Un abrazo.